Hola, ¿todavía tienes dudas si hacer el taller o leer el libro? Déjame que te cuente, por favor, qué sucede antes de realizar un movimiento de sanación y después de ese trabajo de sanación. Quiero contarte relatos de testimonios que me cuentan cómo es su vida tras un aborto, tras una pérdida gestacional, antes de realizar ningún movimiento pues porque no saben que hay una posibilidad para sanar, ¿vale? Mira, me cuentan, yo aborté por miedo, amaba a mi bebé con toda mi alma, sí que quería ser madre pero me dio mucho miedo porque era joven. Este año hubiera cumplido dos años pero nunca los cumplió y nunca me lo voy a perdonar, tuve mucho miedo. Y en este caso, casos así, similares, hay muchos y tienen que saber estas mujeres que se puede sanar, también los hombres. Otro caso, jamás me he atrevido a contar el aborto porque el padre me echó la culpa solo a mí, aún me duele, quiero sanar mi corazón. Otro, qué difícil después de cuatro años, sé que tomé la peor decisión de mi vida al abortar, tengo un hueco que nada lo llena, siento una culpa terrible, creí que olvidarlo y no pensar en eso serviría de algo, pero nada. Gracias por este vídeo, soy hombre y mi expareja abortó voluntariamente cuatro veces. Otros casos, otros casos, ya pasaron tres meses, todos te apoyan en esta decisión, te dicen que es lo mejor, pero nadie te habla de las consecuencias hasta que lo vive una misma, ya no hay ese apoyo, nadie te dice nada, es como si mi bebé nunca hubiera existido, pero en el fondo yo sé que existió, es un dolor oculto, no lo hagan después de 23 años, aún no lo supero, no olvido, duele. Me acabo de hacer mi segundo aborto provocado y me duele hasta el alma. En otros casos estaba muy confundida, tenía muchas dudas, sé que me he equivocado, ahora solo tengo ganas de morir, tengo mucha ansiedad y me ha destrozado la vida. Otro caso, mi inconsciencia jovencita, no tener a alguien al lado, hay tanto dolor. Luego en abortos espontáneos o no voluntarios, gracias por los vídeos, mis pérdidas las veo desde otro punto de vista, no es fácil aceptarlo. Y en otro caso, yo aborté a los 30 años o ahora tengo 63, me acuerdo de mi niña, he silenciado en mi interior esta enorme pérdida. Pareciera diferente un aborto provocado de un aborto espontáneo o de una pérdida gestacional, pero hay algo que no es diferente y es el dolor que se vive después. Y de hecho, tú puedes ver cuán integrado tienes o no ese evento por dos maneras. Y quizás voy a ser un poco dura en este comentario, pero de verdad lo digo con muy buena intención y lo digo porque hay una posibilidad de cambiar y hay sanación. Por una manera es por el dolor que experimentas. Dolor, ansiedad, ya no soy la misma, tengo ganas de morir, siento mi vida destrozada. Esta es una manera de ver que evidentemente hace falta una sanación ahí, porque todos los síntomas, las sensaciones, las emociones apuntan a eso. Y la otra manera, porque hay personas que dicen, yo no siento mucho nada o yo no sentí nada o era lo que tenía que hacer y no quiero mirarlo más, etc. La otra manera de mirar que es necesaria una sanación es por cuán desastrosa te va la vida. Y digo desastrosa en el sentido de te sientes mal, tu vida está bloqueada en diferentes áreas, en el amor, en las amistades, en las relaciones, en la economía, en la salud. Entonces, el dolor y lo bloqueada que está tu vida son las dos variables, los dos elementos en los que puedes ver si necesitas o no sanar el aborto o sanar una pérdida. Y entonces, ¿qué sucede después de sanar? Es que después de sanar, como hay toda una transformación, no es una pastilla, no es una cosa que pase un día para otro, es un proceso en el que tú entras en conciencia de determinados aspectos que a lo mejor no te habías planteado antes y consigues conectar con ese bebé y con la parte de tu ser que se quedó ahí y que tomó esa decisión, entonces hay una transformación y el miedo se disuelve, se abre un espacio de esperanza, la ansiedad en general también disminuye. Evidentemente, el miedo y la ansiedad asociados a este evento, los que tienen como causa este evento. Si hay otras causas hay que trabajar más. No digo que no se puedan transformar, solo digo que hay que trabajar más. Entonces, tú puedes ir superando estos bloqueos que han surgido con posterioridad. Hemos dicho este miedo, hemos dicho esta ansiedad, hemos dicho la sensación de vacío, la culpa, recuperar la autoestima, recuperar la seguridad en sí mismo, perdonarse, que no es poca cosa, perdonarse, conectar con el bebé y volver a sentir a ese ser. Entonces, todo esto es posible, todo esto es lo que yo cuento y te acompaño a través, ya sea de los talleres como a través de la lectura del libro. En ambos casos, tienes las meditaciones para sanar. Es verdad que ojalá pudieran sanar todas las personas. Me encantaría poder llegar a muchísimas personas para dar ese soplo de esperanza y de cambio en cuanto a la vivencia y a cómo se puede transformar. Y quiero invitarte a que lo hagas, a que te atrevas, porque solo sanando el pasado lograrás construir la vida que deseas. Y eso es un camino, es un proceso, algo en lo que te tienes que implicar, que es posible, porque mi mensaje es, es posible, se puede, te invito a hacerlo. Yo te puedo contar el cómo, pero no puedo hacerlo por ti. Vas a tener que tomar la responsabilidad de adentrarte en este proceso para sanar por ti misma o por ti mismo. Y a eso te invito. Nada más. Espero haberte aclarado dudas y que con eso tú tengas ya más claro qué decisión tomar. Nos vemos.